Tengo que agradecerte. Había olvidado la emoción de no saber. El placer de la incertidumbre. Perdóname, nena. Eres un idiota. ¡Bite! ¡Desgraciado! ¡Si le haces daño, Té! Ya, Madura. Mi nuevo mundo exige un heroísmo menos obvio. Su... heroísmo de niño es redundante. ¿Y eso a qué te llevó? Fracasar en prevenir la salvación de la Tierra. Es tu único triunfo. Estoy decepcionado de ti, Adrian. Muy decepcionado. Re-ensamblarme fue el primer truco que aprendí. No asesinó a Osterman. ¿En serio creíste que iba a liquidarme? He caminado sobre la superficie del sol. He atestiguado eventos tan pequeños y tan rápidos que ni siquiera podría decirse que ocurrieron. Pero tú, Adrian, solo eres un hombre. El hombre más inteligente del mundo no es más amenaza para mí que una insignificante termita. ¿Qué es eso? ¿Es otra de tus superarmas? Sí. Hay algo de eso. Fuimos atacados. Millones de vidas se cegaron al instante. En un acto de maldad perpetrado por el Dr. Manhattan en persona. Desde los ataques, estuve en contacto constante con el gobierno de la Unión Soviética, poniendo a un lado las diferencias del pasado. Y hemos dispuesto a unirnos contra este enemigo en común. Con el resto del mundo, se prevalecerá. Este es un día que no olvidaremos. Y seguiremos adelante, defendiendo a la humanidad y todo lo valioso y justo en el mundo. Gracias. Dios nos bendiga a todos. Lo que debemos hacer es justicia. Todos sabrán lo que hiciste. ¿En serio? Porque al exponerme, sacrificarían la paz por la que murieron tantos. Paz basada en un engaño. Pero paz. Aún así, tiene razón. Exponer a Adrian condenaría otra vez a la Tierra a su destrucción. No.